El diablo pone a prueba a Jesús Mateo 4, del 1 al 11 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo Si deberás ser el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó La escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo Si deberás eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice Dios mandará a que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó También dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó Vete Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle.